Bienvenidos a este, su canal de Estilocracia, Estilócratas, amigos y visitantes del canal. Y en esta cápsula vamos a hablar de qué significa ser un hombre educado. ¿Qué es lo que constituye una verdadera educación? ¿Cómo podemos saber si una persona es educada? Porque cuando escuchas la palabra educación, te formas una idea que puedes circundar entre intelectual, caballero, etc. Pero ser educado va más allá de tener conocimientos o grados de especialización. Ser un hombre educado es tener ciertas cualidades espirituales sutiles que hacen a uno enfrentar la adversidad con calma. Lo hacen ser feliz cuando está solo, justo en su trato, racional y sano en el sentido más pleno de la palabra en todos sus asuntos de la vida. Así decía el primer ministro británico Ramsey MacDonald. Y desarrollando esta fantástica cita, estas son las cualidades de un verdadero hombre educado. Consciente Alguien realmente educado se mantiene en calma en la adversidad. Ese hombre es consciente de sí mismo. Sabe percibir y gestionar sus propios estados internos de las emociones. Se mantiene en calma, incluso cuando es maltratado por otras personas que le gustan. Escucha Estilocrata, si este video te está gustando, no te olvides de darle like y suscribirte para más contenido. Activa la campanita para recibir las actualizaciones de tu canal Estilocracia. La segunda cualidad de un hombre educado es el control. Un hombre educado tiene la capacidad de enfrentar y controlar situaciones desagradables en lugar de ser controlado por ellas. Además, tiene la capacidad para conceptualizar y resolver problemas desde múltiples perspectivas. Sabe cómo resolver los conflictos con otras personas y admite sin problemas cuando se equivoca. Por ello, un hombre educado tiene la capacidad de resistir y perseverar. No es derrotado fácilmente por la desgracia o el fracaso. El hombre educado sabe entretenerse a sí mismo. Cuando las personas se aburren, es principalmente con ellas mismas, dijo alguna vez Eric Hofer. Pues vio en el hombre educado la capacidad de perderse en una tarea, en un pasatiempo, una conversación o un libro, porque ha desarrollado el interés y la concentración. Pero, a diferencia del hombre mal educado, ha mantenido su curiosidad infantil intacta. Es insaciablemente curioso sobre el mundo que lo rodea y sobre otras personas. En cualquier situación, ve algo que aprender, estudiar y observar. La mente del hombre educado es un depósito de ideas que puede extraer y examinar para pasar el tiempo en cualquier situación. El hombre educado sabe entretener a un amigo. Una persona educada tiene valores éticos y de integridad. Es justo en todos sus tratos. No es arrogante ni corrupto por su éxito y gloria. Al contrario, son buenos escuchando. Y por ello es alguien que le da vida a una fiesta o a una reunión. Es aquel que mantiene viva la conversación y se sabe que es incansablemente el centro de atención. Puede hacerlo debido a la amplitud de su lectura y sus experiencias, dando como resultado la capacidad de hablar con alguien sobre cualquier cosa y dejarlos entretenidos. Un hombre educado es abierto. Un hombre educado puede entretenerse en una nueva idea, estar abierto a los cambios, curioso por conocer más. Sabe cómo adquirir conocimientos y habilidades, cómo hacer un uso productivo de la misma. Innovador y adaptable a los cambios, pero también es capaz de defender sus creencias con confianza y con calma. Pues la capacidad de aceptar nuevas ideas no es algo natural. La mente consciente tiene que apagar el sistema de seguridad del inconsciente y permitir que lo nuevo se acerque para conocerlo, para entenderlo y aceptarlo o rechazarlo. Una cualidad que pocos hombres tienen. Entonces, ¿qué es lo que define un hombre educado? El número de grados que tiene, el tamaño de su vocabulario, cuántos libros ha leído. Las cualidades que constituyen un hombre educado pueden discutirse y debatirse, pero para muchos, las cualidades que hemos mencionado son las esenciales. Síguenos para contenido de estilo en Instagram y Facebook. Ya sabes que subimos videos todos los días. Y hasta la próxima, Estilócratas. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy acerca de este tema. Siempre seguiremos abundando sobre estos temas. Y desde luego, quiero agradecerles su atención. Más les agradezco sus opiniones. Y espero verlos en la próxima.